Primera de Pedro 5.5 Primera de Pedro 5.5 Hay una palabra en mi corazón Y estoy muy emocionado De poder compartir esta palabra Y le puse como título así Estén alertas Estemos alertas ¿Cuántos creen que tenemos que estar alertas? Y ahí puse una tremenda sirena Así como que algo va a pasar Pero quiero que cuando la Biblia dice Estén alertas No es porque algo malo vaya a pasar Eso es lo que quiero que podamos ver hoy día A través de la palabra de Dios ¿Y cuánto creen que hoy por hoy El pesimismo o el que algo malo vaya a pasar Está en todas partes Está en el diario Está en las noticias Está en el periódico Está en un Twitter Está en una publicación ¿Verdad? El que algo malo nos pase Está ahí a la puerta Pero el mundo quiere bombardearnos Con malas noticias Pero le tengo una noticia El evangelio Son buenas noticias de salvación Mira a su vecino Dele una sonrisa Y dígale Tengo buenas noticias El evangelio se trata De buenas noticias ¿Cuánto dicen? Amén Primera de Pedro 5.5 Dice Del mismo modo Ustedes los más jóvenes ¿Dónde están los más jóvenes? ¿Dónde están los de espíritu joven? Ah, muy bien, muy bien Esta palabra es para ustedes entonces Del mismo modo Vamos a cambiar la traducción Los de espíritu joven Tienen que aceptar La autoridad de los ancianos Y todos Vístanse Con humildad Tu mejor outfit Es la humildad ¿Cómo me he visto de humildad, pastor? Mira lo que dice la Biblia En su trato Los unos con los otros Porque Dios se opone A los orgullosos Pero da gracia A los humildes Así que Humíllense Ante el gran poder de Dios Y a su debido Tiempo Él los levantará Con honor Pónganse Pongan todas sus preocupaciones Y ansiedades En las manos de Dios Porque Él cuida de ustedes Y aquí viene la palabra Estén Alerta Cuídense de su gran enemigo El diablo Porque anda Al acecho Como un león Rugiente Buscando a quien devorar Manténganse firmes Contra Él Y sean fuertes En su fe Recuerden que Su familia De creyentes En todo el mundo También está pasando El mismo sufrimiento En su bondad Dios Los llamó A ustedes Para que participen De su gloria Eterna Por Cristo Jesús Entonces Después de que hayan Sufrido Un poco de tiempo Él los restaurará Él los sostendrá Él los fortalecerá Él los afirmará Sobre un fundamento Sólido A Él sea todo El poder Para siempre Amén ¿Cuánto le dan Gracias a Dios Por su palabra? Me encanta Como lo dice Ustedes Los más jóvenes Obviamente le está hablando A los jóvenes Pero ya sé que todos Tienen espíritu joven Aquí Dice Sométanse A la autoridad Silencio en la sala ¿Sabe por qué? Porque nos cuesta Someternos No dice Sométanse A la buena autoridad Sométanse A la Autoridad Usted tiene autoridad Y por sobre ti Los más jóvenes Están sus papás Están sus profesores Están sus líderes Los que trabajan Están sus jefes Pastor No me nombre A ese hijo del diablo Es una autoridad La Biblia dice Sométanse A la autoridad Y tienen que entender esto La autoridad de Dios No viene por cuánto más Horas Sino por cuánto más Te sometes A la autoridad Pastores que necesito Más autoridad Y voy a ayunar Gloria a Dios Por el ayuno Gloria a Dios Por la oración Pero no importa Si estás orando Un día Si llegas a tu trabajo Y le desobedeces A tu jefe No estás bajo autoridad No estás Sometiéndote Mi hermano No lo está hablando Solamente al ámbito Eclesiástico Yo sé que usted Es una iglesia Que está bajo sujeción ¿Verdad? Que todos los que Lo invitamos allá Al concierto de ayer Fueron Y cuando nosotros Le decimos Vamos para allá Vamos para allá Y cuando Claro porque somos Una autoridad espiritual Pero ¿Qué pasa Con tu autoridad física? ¿Qué pasa con tu jefe? ¿Qué pasa con tu papá? ¿Qué pasa con tu mamá? Ya se puso pesado Pastor Y dice ¿Cómo lo hacemos? Vístanse De humildad Vístanse De humildad ¿Cómo? En su trato Con los demás No importa Si anda Con un millón De pesos Encima vestido Si tratas mal A los demás No vas a ser Atractivo Para la gente Nuestro mejor Nuestra mejor Vestimenta Nuestro mejor Outfit Nuestra mejor Pinta No es lo que Traemos puesto Son nuestras Actitudes Con la demás Gente ¿Sabes lo que es Humildad? Considerar a tu hermano Mayor Hoy día Todo el mundo Mira del hombro Para abajo Pero humildad Es tener Una posición Del corazón Mirando del hombro Hacia arriba ¿Qué puedo Aprender de mi hermano? ¿Qué puedo Aprender de esta Persona? ¿Qué puedo Aprender de esta Persona? ¿Qué puedo Aprender del Pastor? ¿Qué puedo Aprender del Líder? ¿Qué puedo Aprender del Hermano que Me está Abriendo la Puerta Allá afuera? ¿Qué puedo Aprender del Hermano que Está allá En el Estacionamiento? ¿Qué puedo Aprender? Humildad Es considerar A mi Hermano Mayor Que a Mí Mismo Vístanse Con humildad Y luego Dice Porque Dios Se opone A los Orgullosos Pero da Mayor Gracia A los Humildes Ah y esto Cuando lo Entendí mi Hermano me Cambió la Vida Porque tú Decides si Dios está A tu Favor O a tu Contra La Única Forma Que Dios Se ponga A tu Contra Es cuando Dejas Entrar Orgullo A tu Corazón La Única Forma Que Dios Se ponga En contra Tuyo Es el Orgullo Mire Satanás El Diablo Era el Ángel Más Hermoso Del Cielo Pero en Un Momento Dejó De ver El Resplandor De Dios Y Vio Que Él También Estaba Resplandeciendo Y Vio Yo También Yo También Puedo Ser Como Él Lo Que Él Nunca Entendió Que Lo Que Brillaba Era El Rostro De Dios Sobre Lo Que La Gente Ve No Eres Tú Es Dios A Través De Ti Es La Gracia De Dios A Través De Tu Vida El El De Dios A Través De Tu Vida Es El Soplo De La Gracia De Dios Impulsándote Pero que pasó Dejó Entrar Orgullo Satanás Dejó Entrar Orgullo A su Corazón Y Se Transformó En El Arcángel Más Hermoso Y Se Transformó En El Enemigo De Dios Usted Decide Si Dios Está a Su Favor O Está a Su Contra Porque Dios Le Da Gracia A Los Humildes Yo No Sé Cuántos Los Que Están Acá Alguna Vez Han Tenido Algún Enemigo Alguien Que Se Te Puso En Contra Si Yo Nomás Todos Muy Bien Todos Tenemos Diferentes Enemigos En Algún Momento De Nuestra Vida Pero Yo No Me Puedo Imaginar Que Significa Tener A Dios De Enemigo El Orgullo Te Transforma En Un Enemigo De Dios Donde Quieres Pasar Él Se Pone Y Te Resiste Orgullo Igual Puerta Cerrada Humildad Igual Puerta Abierta Orgullo Puerta Humildad 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 Cuando se le Quieran Subir Cuando se nos Quieran Subir Lo Humo A la Cabeza En Ese Momento Recuerda Es Solo El Resplandor De La Gracia De Dios Sobre Nuestra Vida Es El Favor De Dios Sobre Nuestra Vida Por eso Diga Conmigo No soy Yo Es Dios A través De Mi Vida Mira Como Lo Lo Dice En Santiago 4 6 Pero Él Da Mayor Gracia Todos Tenemos Una Gracia Pero Cuando Abrazas La Humildad Él Te Da Una Mayor Gracia Si Por Esto Dice Resistir Dios Resiste A Los Soberbios Y Da Gracia A Los Humildes Verso 7 Someteos Pues A Dios Resistir Al Diablo Y Huirá Pastores Que estoy Sintiendo Un Ataque Del Diablo Escúcheme Bien El Diablo Siempre Te va A Atacar No Es No Es Un Momento Que El Diablo Diga Lo Voy Dejar Tranquilo Un Rato Lo Voy Dejar Descansar Un Rato Le Voy A Dar Que Tome Agua Un Ratito No 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 El Diablo Siempre Va A Querer Destruirte El Diablo Siempre Va A Querer Atacarte Lo Que Marca La Diferencia Es Que Solo Los Que Viven Una Vida Bajo Autoridad Bajo Sujeción Pueden Pueden Resistir Al Diablo Y El Va O Ir No Dice Pelee Con El Diablo Dice Resista Yo Quiero Que Mires Alguien Dile Resiste Dile Resiste Tú Puedes Resista Mi Hermano Resistir Al Diablo Y Huirá Porque Él No Sabe Pelear Lo Único Que Sabe Mentir Lo Único Que Sabe Es Tergiversar La Verdad Lo Único Que Sabe Es Poner Pensamientos En Tu Menta Y En Tu Corazón Pero Si Estamos Viviendo Una Vida De Humildad Y Bajo Sujeción Vamos A Poder Resistir Al Diablo Y Él Va A Oír De Nuestra Casa De Nuestra Familia De Nuestros Hijos De Lo Primera De Pedro Y Santiago Cuatro Es Muy Parecido El Relato Dios Da Gracia Dios Resiste Al Soberbio Dios Se Opone Al Orgulloso Pero Da Gracia Al Humilde Da Favor Al Humilde Y Luego Dice Algo Muy Interesante Que Para Mi Es La Clave De Este Versículo Dice Así Que Humíllense Ante El Gran Poder De Dios Nadie Es Tan Grande Para Estar Sobre La Mano De Dios Tengo Que Humillarme Bajo La Poderosa Mano De Dios Tu Vida Y Mi Vida No Está Por Sobre La Mano De Dios Está Bajo La Mano De Dios Por Eso La Biblia Dice El Que Habita El Abrigo Del Altísimo Mora Bajo La Sombra Del Omnipotente Dice Que Él Nos Tiene En El Hueco De Su Mano Pero Para Que Nos Tengan El Hueco De Su Mano Tengo Que Humillarme Bajo Su Mano La La Única Forma De Humillarte Es Bajando El Moño La Única Forma De Humillarme Delante De Dios Es Postrándome Es Viviendo Un Corazón De Adoración Postrado Todos Los Días Y Dice Señor Yo No Estoy Por Sobre Tu Mano Yo Estoy Bajo Tu Mano El Que Habita El Abrigo Mora Bajo La Sombra Del Omnipotente Y No Importa Cómo Esté El Mundo Yo Sé Que Estoy Bajo La Poderosa Mano De Dios Tengo Que Humillarme Tengo Que Reconocer Que Hay Uno Más Grande Tengo Que Reconocer Que Su Gracia Sobre Nosotros Es Su Favor Sobre Nosotros Cuando Se No Quiera Venir Lo Homo A La Cabeza Dios Te Recuerda Ey No Eres Tú Es La Gracia De Dios Que Actúa A Través De Tu Vida Humíllense Ante El Gran Poder De Dios Y A Su Debido Tiempo Él Los Levantará Iglesia Amada No Te Tienes Que Levantar Solo Él Te Levanta No Te Tienes Que Autopromocionar Él Te Promociona No Te Tienes Que Auto Invitar Él Te Invita No Te Tienes Que Auto Levantar Porque Cuando Es El Tiempo De Levantar Y Él Te Va Levantar Con Honor Él Te Va Poner En Lugares De Honor Él Te Va Poner Lugares De Privilegio En Su Debido No Es A Nuestro Tiempo Es En Su Tiempo Y Cuando No Entiendes Por Qué Dios No Te Levanta Es Porque Todavía No Es El Tiempo Yo Me Acuerdo Que Muchos Años De Mi Vida Viví Frustrado Diciendo Señor Aprovechame Soy Muy Bueno En Lo Que Hago Aprovechame Las Naciones Se Están Privando De Lo Que Tú Tienes En Mí Soberbio Yo Veía Como Dios Levantaba Otro Y Decía Señor Pero Si Yo Lo Conozco A Ese Y Mira Es que No es En Nuestro Tiempo Es En Su Tiempo Mire Yo me Acuerdo Que Por Años Años Y Años Yo Soñé Con ir A las Naciones Y Predicar Y Adorar Y Levantar Pero Fue En Un Momento De Mi Vida Que Yo Estaba Dudando No En Mi Llamado Sino En Cuál Iba A Ser El Enfoque De Mi Llamado Y En Un Momento De Mi Vida Yo Tuve Que Decidir Dedicarme A La Adoración O Dedicarme A Pastorear Y Yo Estaba Dudando En Mi Coraz Me Acuerdo Que Fue La Sinagoga Los que Vienen De La Sinagoga Se Acuerdan Que En La Esquina De La Sinagoga Había Un Negocito Si Se Acuerdan Que Íbamos A Comprar Pancito A ese Negocio Se Acuerdan Yo Me Acuerdo Fui A Comprar Martes Normal Tipo 6 De La Tarde Me Fui A Comprar Un Pan Voy Volviendo Y Estoy Orando Diciendo Señor Guía Me Háblame Y Va Un Tipo Que No Conozco Cruza La Calle Me Para En Medio De La Calle Y Me Dice Ey Eres Pastor Entiéndelo Y Se Fue Yo Miré A Dios Y dije Con Buenas Palabras Todo Entendemos Esa No Pude Dormir Porque Yo Quería Hacer Otra Cosa Pero La Voluntad De Dios Me Estaba Guiando A Hacer Otra Cosa Y En Un Momento Dije Señor Rindo Mis Sueños Para Nacer A Tus Sueños Rindo Mi Voluntad Y Entiendo Que Todavía No Es El Tiempo No Significa Que Tú No Me Quieras Levantar No Significa Que Tú No Me Quieras Usar Entiendo Que Todavía Tengo Que Afinar Mi Oído En El Secreto Entiendo Que Todavía No Entiendo Todo Entiendo Que Todavía No Tengo El Carácter Entiendo Que Todavía No Tengo La La Gracia Que Tú Necesitas Y En 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 La Paz Bolivia Me Llamó Y Me Dijo La Pastora Soñó Con Usted Y Preguntó Quién Es Israel Chaparro Y Por eso Lo Vamos Invitar Al Congreso Nunca Me Había Escuchado Pero Dios En Un Sueño Le Dijo Que Me Tenía Que Invitar Cuando Es El Tiempo De Dios Él Te Levanta Él Te Expone Él Te Abre Las Puertas Él Te Promociona Mi Hermano No Se Autopromocione No Se Levante Porque En El Tiempo De Dios Usted Va Tener Que Decidir Dónde Ir Y Dónde No Ir Qué Puerta Abrir Y Qué Puerta No Abrir Porque Es En El Tiempo De Dios Que Él Te Levanta Cuánto Dicen Amén Den un Aplauso Fuerte al Señor Y Y Luego Dice Pon Todas Tus Preocupaciones Y Ansiedades En La Mano De Dios Porque Él Cuida De Ustedes Me Encanta Que Dios No Nos Reprocha El Que Tengamos Problemas Y Ansiedades Él Sabía Que En Tu Vida Y En Mi Vida Íbamos A Tener Preocupaciones Y Ansiedades Le Tengo La Noticia No Es Pecado Tenerlas Lo Que Dios No Quiere Es Que Tú Las Cárdenas Pongan Sobre Él Sus Preocupaciones Y Sus Ansiedades Pon Sobre Mí La Carga Porque Yo Tengo Cuidado De Ti Un Día Yo Me Acuerdo Que Yo Estaba Viviendo Un Proceso Con Dios Y Yo Sali De Mi Esta 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 Frase Dios Tú Dijiste Que Nunca Pondrías Una Carga Mayor De La Que No Puedo Soportar Y Siento Que No Puedo Alguien Ha Dicho Alguna Vez Algo Así Y Y En En Ese Mimo Momento El Espíritu Santo Me Dice Entonces Entrégame Si Sientes Que No Puedes Es Que Estás Llevando La Carga Solo Porque Jesús Dijo Esta Palabra Mi Lugo Es Fácil Y Ligera Mi Carga Vengan A mí Los Que Están Cansados Porque Él Te Quiere Hacer Descansar Pon Tus Preocupaciones Y Ansiedades En Las Manos Del Señor Porque Él Cuida De Ti Cuanto Dicen Amén Y Luego Viene Esta Palabra Estén Alertas Diga Conmigo Tengo Que Estar Alerta Haga Así Conmigo Tengo Que Estar Alerta Mira Lo Que Dice Después Cuídense De Su Gran Enemigo El Diablo Porque Anda Al Acecho Como Un León Rugiente Buscando A quien Devora El Diablo Nunca Te va A dar Un Respiro Por eso Tiene Que Estar Alerta Yo Ayer Llegué De Vivir Tremenda Noche Allá Con Miel San Marcos Y Llegué A mi Casa Y Mi Esposa Estaba Con Una Jaqueca Que Nunca En Su Vida Le Había Pasado Se Le Partía La Cabeza Tuvimos Que Llevar A la Urgencia Hasta Las Tres De La Mañana Con Ella En Urgencia Gracias a Dios Está Bien Está Descansando En la Casa Pero Entendí Que El Diablo Anda Como León Rugiente Rodeándonos Buscando ¿Sí? Por eso Tenemos Que Estar Alertas Diga 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 Conmigo Alerta Pero Mira Lo Que Dice El Salmo 34 7 Salmo 34 7 El Ángel De Jehová Acampa Alrededor De Los Que Le Temen Y Los Defiende Mire Espérenme Un poquito El Diablo Anda Rodeándote Como Un León Buscando En Que Momento Devorarte No Es Una Ficción Es Una Realidad Hay Una Lucha Espiritual Tenemos Un Enemigo Nuestro Adversario Un Enemigo De Nuestra Alma Y Es Una Realidad Que Anda Rodeándote Buscando Como Devorarte Pero La Realidad Suprema Es Que El Ángel De Jehová Acampa Alrededor De Los Que Le Temen Y Los Defiende Entonces No Importa Si El Diablo Anda Rodeando Tu Casa Como Un León Dios Ha Puesto Ángeles Acampar A Tu Alrededor Para Defenderte Para Cuidarte Para Ahuyentar Al León En El Nombre Poderoso De Cristo Jesús Iglesia Estemos Alerta Y Entendí Esto Dios Me Hablaba Esto En La Mañana Estemos Alertas No A La Maldad Del Diablo Estemos Alerta A La Actividad Angelical Que Está Rodeándonos Porque Donde Abunda El Pecado Sobre Abunda Gracia De Dios Y El Diablo Anda Como León Rugiente Buscando Merodeando Rodeando La Presa Usted Sabe Comanda Un León ¿Verdad? Pero Va a Tratar Como Va a Tratar De Entrar A Tu Casa De Alguna Forma Pero Cuando Vea Que Hay Un Orificio Para Entrar Un Pequeño Espacio Para Entrar En 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 Ese Momento Se Va A Poner El Ángel De Jehová Diciendo Aquí No En Ese Momento El Ángel De Jehová Que Acampa Que Hizo Un Campamento En Tu Casa Que Hizo Un Campamento En Este Lugar Yo Siempre Que Vengo A Este Lugar Dijo Señor En Los Cuatro Puntos Cardinales De Este Lugar Que Ángeles Acampen A Nuestro Alrededor Aunque Anden Haciendo Portonazos Por Todos Lados Hay Ángeles Que Están Acarpando En Estos Cuatro Puntos Cardinales Y Hay Ángeles Que Están Acampando En Tu Casa Tenemos Que Estar Alertas No Al Ataque Del Diablo Sino Que Hay Ángeles Que Dios Ha Mandado Para Cuidarte Jacob Vi Una Escalera Ángeles Subían Y Ángeles Bajaban En La Iglesia Hay Ángeles La Biblia Dice Que Son Agentes Administradores Que Están A Nuestro Servicio Es Una Realidad Lo Que Está Pasando En El Mundo Es Una Realidad Los Ataques Del Diablo Es Una Realidad Que Cada Vez El Mundo Se Está Poniendo Peor Pero No Te En Esa Realidad Sino Que Enfócate En La Realidad Que El Ángel De Jehová Está Acampando A Tu Alrededor Para Cuidarte Para Guardarte Para Protegerte Isaías Dice Que La Santidad Es Un Camino Que Si Alguien Decide Caminar Por El Por Torpe Que Sea No Va A Tropezar Cuando Usted Vive Una Vida Que Ama La Presencia De Dios Que Guarda Su Vida En Santidad Mi Hermano No Te Sobrevendrá Ningún Dios Te Guarda Dios Te Protege Me Encanta Que Dice El Ángel De Jehová Acampa Alrededor De Los Que Le Temen Y Los Defiende Mira Lo Que Dice Proverbios 22 4 La Nueva Versión Internacional Dice Recompensa De La Humildad Y Del Temor Del Señor Son Las Riquezas Honra Y Vida Y Creo Que Podamos Ver Una Relación Entre Esto Dios Se opone A los Orgullosos A los Soberbios Pero Da Gracia Si A los Humildes Recompensa De La Humildad Y Del Temor De Jehová Son Riquezas Honra Y Vida Él A su Debido Tiempo Te Levantará Con Honra Con Honor Y El Ángel De Jehová Acampa Alrededor De Los Que Te Temen La Humildad Y El Temor Del Señor Hacen Que El Ángel Ponga Su Campamento En Tu Casa Lo Voy A Repetir La Humildad Y El Temor Del Señor Hacen Que Se Le Envíe Un Whatsapp Al Cielo Yo No Sé Dónde Usted Vive A La Cuenta De Tres Va A Decir Su Dirección Uno Dos Y Tres En Ese Momento Se Envíe Un Whatsapp Al Cielo Y Está Diciendo Escúcheme Está Diciendo A Esa Dirección Envíame Un Campamento De Ángeles La Humildad Y El Temor Del Señor Te Van Hacer Pagar Menos Seguro Y Te Van Hacer Confiar Más En La Provisión Y En El Cuidado De Nuestro Señor Jesús No Podemos Hacer Nada En Contra La Maldad Del Mundo No Podemos Hacer Nada En Contra De Los Ataques Del Diablo Porque Él Anda Como Un León Buscando A quien Devorar Pero Si Tenemos Que Tener Una Percepción De Lo Que Dios Está Haciendo A Nuestro Alrededor Tenemos Que Tener Una Jacob Dijo Esto La Presencia De Dios Estaba Aquí Y No Me Había Dado Cuento Yo Hablaba De Esto El Domingo Pasado El Poder De Dios Se Siente Pero La Presencia De Dios Se Conoce Se Percibe Y Usted Y Yo Tenemos Que Entender Y Conocer Que Si Seguimos Los Principios Dios Va Enviar El Whatsapp Mándenme Un Campamento De Ángeles A La Florida A Maipú A San Joaquín A Cerrillos A Calera De Tango A Quilicura No Sé Dónde Vives A Buin A Lota Y El Ángel De Jehová Acampa ¿Alguien Ha ido A Acampar Alguna Vez? A Mí No Me Gusta Acampar Pero He Visto Que Cuando La Gente Va A Acampar Lleva Cosas Porque Se va A Tomar Un Tiempo Ahí Lleva La Carpa No Cierto Algunos Llevan Colchones Algunos Llevan Hasta Tele Visto No Sé Cómo Lo Hacen Pero Acampan Cuando Usted Va A Acampar Se Va A Diez Días Se Va Quince Días Se Está Estableciendo Ahí Porque Dice Aquí Voy A Descansar Cuando La Biblia Dice Que El Ángel De Jehová Acampa Que Ese Ángel No Se Va A Ir En Mucho Tiempo De Tu Casa Te Va A Guardar Te Va A Proteger Y Yo Siempre Es Lo Que Yo Creo Yo Siempre Voy A Dejar A Mi Hijo Al Colegio Y Cuando Se Van Saliendo Del Auto Le Digo Señor Que El Ángel De Jehová Se Vaya Con Ellos Los Ángeles Que Tú Has Destinado Para Nuestra Familia Se Vayan Con Ellos Los Guarden Los Protejan Los Llen Porque Esa Esa La Forma Que Dios Ocupa Para Sanarnos Para Protegernos Para Guardarnos Cuanto Dicen Amén A Eso Y Me Acompañe El Pianista Por Favor Ya Voy A Terminar Termina Diciendo El Verso En Su Bondad Dios Los Llamó A Ustedes A Que Participen De Su Entonces Después De Que Hayan Sufrido Un Poco De Tiempo Yo No Sé Por Que Dios Puso Este Versículo Aquí Porque La Biblia Dice Que Quizás Van A Haber Un Momento Donde Vamos A Sufrir Un Poco De Tiempo Pero Le Tengo Una Buena Noticia Es Un Poco De Tiempo No Es Una Eternidad De Sufrimiento Los Procesos Tienen Un Principio Y Tienen Esas Palabras En El Mundo Tendré Aflicción Pero Confíen Y Me Encanta Como Lo Dice En Su Bondad La Bondad De Dios No Te Priva De Sufrimientos Pero Si Te Guarda De Los Ataques Del Diablo Y El Diablo Anda Como León Rugiente Como Diría Un Viejo Pentecostal El Diablo Anda Enojado Con Nosotros Y Es Una Realidad En La Mañana Casi Cien Personas Le Entregaron Su Vida A Cristo ¿Usted Cree Que El Diablo Va Estar Haciendo Fiesta Y Haciendo Mira Que Bien Lo Están Haciendo No Él Está Maquinando Cómo Meterse A la Iglesia Él Está Trabajando Todo El Día Cómo Destruir Y Detener La Iglesia Pero Lleva Miles De Años Intentándolo Y No Ha Podido Porque No Tienen Ni Las Llaves De Su Propia Casa Porque Jesús Dice Que Fue A Lo Sumo Tomó Las Llaves Del Hades Y La Sacó El Infierno No Prevalecerá Contra La Iglesia Y Se Tiene Que Levantar Una Iglesia Más Poderosa Que Antes No Somos Una Iglesia Atemorizada Por Lo Que El Diablo Está Haciendo Nosotros Conocemos Donde Abunda El Pecado Es Una Oportunidad De Dios Para Traer Más Gracia Sobre La Tierra Para Traer Más Gracia Sobre Los Hijos Para Traer Más Gracia Dios El Enemigo Está Levantando La Generación Más Perversa De Todos Los Tiempo Pero El Espíritu Santo Está Levantando La Generación Más Santificada Más Llena Del Espíritu Santo Que Todos Los Tiempo Que Va Rodear La Tierra Con La Presencia De Dios Mi Hermano Mi Hermana No Te Enfoques En Los Ataques Del Diablo Enfócate En La Gracia Que Dios Está Derramando El Ángel De Jehová Acampa Alrededor Y No Solamente Eso Te Defiende Te Defiende Por eso La Biblia Dice Si Dios Es Con Nosotros ¿Quién Contra Nosotros Y No Importa Cómo El Diablo Se Ha Querido Meter En Tu Casa Tu Familia Ten La Confianza De Que El Ángel De Jehová No Va A Dejar Que El Enemigo Haga Una Morada En Tu Casa No Va A Dejar Que Tu Casa Se Destruya Que Tu Matrimonio Se Destruya Que Tu Empresa Se Destruya Que Tu Trabajo Se Destruya Tenemos Un Adversario Si Estamos En Una Guerra Si Anda Como León Rugiente Si Pero Hay Buenas Noticias Estén Alertas A Los Ángeles La La Biblia Dice Que Va A Llegar Momentos Que Algunos Van A Hospedar Ángeles Sin Darse Cuento Mi Hermano Vístase De Humildad Como Pastor En El Trato Los Unos A Los Otros Ya Aquí De Salida El Dios Te Pone A Prueba Cuando El Hermano Se Quiera Adelantar En El Estacionamiento O Le tiramos El Auto Encima O Nos Vamos A Revestir De Humildad Debe Estar Apurado El Hermano Revístanse De Humildad En El Trato Con Los Demás Hay Algunos Que Llegan A Un Etequid Y Como Que Le tiran A Los Cabros Chicos Revístanse De Humildad ¿Cómo? Es Imposible Que Tratemos Mejor Al Mundo Que A Nuestros Hermanos De La Iglesia Yo Le quiero Decir Algo Los Servidores No Son Trabajadores Nuestros Son Hermanos Que Te Están Sirviendo Entonces Le pido Un favor Con Amor Trátenlos Bien Si Usted Los Trata Bien Ellos Lo Van A Tratar Bien Revístase De Humildad Pero a veces Vamos Apurado Acerruchamos Al auto Nos Metemos Miramos Al niño Y Entramos Revistámonos De Humildad Usted Decide Si Dios Está A Su Favor O Te Resiste Está En Tu Contra El Resiste Al Orgulloso El Resiste Al Soberbio Pero Da Gracia A Humildad Adelante Cuantos Se Van A Revestir De Humildad En Esta Noche Póngase De Pie Por Gracias Espíritu Santo Humildad Igual A Puerta Abierta Orgullo Es Igual A Puerta Cerrada Si Hay Puertas Que No Se Te Han Abierto Necesitamos Revisar Y Evaluar Nuestro Corazón Es Que Hay Veces Que Queremos Que Dios Haga Nuestra Agenda A Nuestra Forma A Nuestro Tiempo Pero El Reino De Dios No Funciona De Esa Forma Dios Le Dijo Abraham Deja Todo Lo Que Conoces Y Anda A Un Lugar Que No Conoce Pero Donde Tú Sal Y Yo Te Voy A Mostrar Esa Fe Pero Cuando Viene El Tiempo De Dios El Te Levanta Y Cuando Él Te Levanta Él Te Sostiene Cuando Él Te Invita Él Paga La Cuenta Cuando Te Levanta Solo Tú Te Sostienes Pero Cuando Cuando El Cairo De Dios El Tiempo De Dios Viene Sobre Tu Vida Las Puertas Comienzan Comienzan Abrir El Favor De Dios Comienza A Abrirte Puertas Que Han Estado Cerradas Por Año Comienzan A Abrirse Porque Él Da Mayor Gracia Gracia En Abundancia A Los Humildes A Los Que Prefieren Vivir Su Vida Agachando El Moño Que Con El Cuello Levantado Mientras Más Dios Te Da Mientras Más Alto Llegas Nuestro Corazón Más Postrado Tiene Que Estar Delante Del Señor Para Que Nunca Se Nos Olvide Que Su Gracia Sobre Nosotros Su Favor Sobre Nosotros Levanta Tus Manos Al Cielo Dios Te Va A Quitar El Temor Esta Noche El Temor A Los Ataques Del Diablo No Puede Ser Mayor Que Tu Temor A Dios El Temor De Los Ataques Del Enemigo No Puede Ser Mayor Que Tu Fe Y Tu Confianza En El Dios Todopoderoso El Poder Que Tiene La Maldición No Es Más Grande Que El Poder De La Bendición De Dios Sobre Nuestra Vida Y El Poder Del León Que No Es Más Poderoso Que El Ángel De Jehová Que Acampa Alrededor De Los Que Le Temen Y Lo Defiende Levanta Tus Manos Al Cielo Señor Yo Bendigo La Iglesia En Esta Noche En El Nombre De Jesús El Perfecto Amor De Dios Echa Fuera El Temor Ahora El Temor Se Desvanece Ahora El Temor Es Fuera Ahora En El Nombre De Jesús A Los Corazones Libertad A La Mente Ahora En El Nombre Poderoso De Cristo Jesús Oh Yo Reprendo Todo Espíritu De Enfermedad Y Lo Hecho Fuera Ahora En De Los Cuerpos En El Nombre Poderoso De Jesús Y Declaramos Que Hay Ángeles De Dios Rodeando Este Lugar Hay Ángeles De Dios Llenando Tu Vida La Presencia De Dios La Sangre De Cristo Oro Dios Para Que Tú Nos Des Una Nueva Porción De Fe En Esta Noche Vamos Iglesia Llénate De Fe Llénate De Fe Llénate De Fe En Nombre De Jesús Bebemos De Ti Bebemos De Ti Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu 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 Espíritu